Un colectivo fundado por un hombre y conformado por diferentes mujeres que viven en el barrio La Sierra buscan defender las tradiciones afrodescendientes en esta comunidad. Así es, a través de la danza y la música, ellos buscan conectar a toda la ciudadanía con algo muy interesante y es la ancestralidad afrodescendiente. Con tradiciones afrocolombianas, este hijo de Andagoya, Chocó, enamorado de las músicas del Pacífico, busca llevar paz a la sierra. Un barrio ubicado en la Comuna 8 de Medellín, un territorio que hoy es testigo del liderazgo de Andrés Ruiz, quien llegó a la ciudad hace 25 años con sus conocimientos empírico-musicales para darle un respiro a la ciudad con las tradiciones orales de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. Amigo mío, te digo, esto no me gusta nada. Amigo mío, te digo, esto no me gusta nada. Siempre desde niño me ha gustado mucho la música. Desde niño he sido un niño encantado por la música en general, más por la música del Pacífico, por lo que son los ritmos de la chirimía. Eso me llena mucho como persona, me llena mucho como afro y siempre he tratado de no olvidar mis raíces, de dónde soy y de dónde vengo. Ser afro en Medellín para mí ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque he podido mostrar lo que es mi cultura en la ciudad de Medellín. He podido mostrar lo que es la esencia del afro aquí en Medellín. Por medio de cantos ancestrales articulados a cantos religiosos, hace posible que las personas tengan un reencuentro profundo con la identidad cultural de la comunidad negra. La pastoral Afrocantoras La Sierra, un grupo que fundó junto con el apoyo de Gilmar Rivas en el 2016. Esta idea se originó principalmente con fines religiosos, pero luego en él vieron una oportunidad para hacer realidad sus sueños en tierras medellinenses. Construir y resignificar la memoria y la tradición colectiva de los pueblos negros del Pacífico colombiano. Empezamos el proceso con las muchachas cantadoras de La Sierra, empezamos la pastoral Afro, empezamos cantando las misas Afro, que al comienzo fue un choque como de las dos culturas. La gente se sintió raro cuando llegamos con los tambores, llegamos con nuestras danzas a la iglesia, la gente se sintió muy extrañada. Esta gente viene ya con la bulla para la iglesia y ya la gente le ha empezado a gustar y empezamos a trabajar la música del Pacífico. Yo convencí a las muchachas, les dije, vengan, como las compañeras todas son de aquí de Medellín, son nacidas acá en Medellín, me tocó hacer un trabajo con ellas. Entonces las convencí para que empezáramos a cantar música del Pacífico. Empezamos con una canción que se llama La Choca. El objetivo de nosotros como pastoral Afro, como cantoras de la pastoral Afro de La Sierra, es hacer visible la música del Pacífico. Que la música del Pacífico no se quede únicamente en el Pacífico, sino que esta música trascienda. Hacer visible nuestra música, nuestra cultura, porque la música del Pacífico es nuestra cultura y no la podemos dejar desaparecer. Una estrategia para tener más cercanía a las formas cotidianas de la tradición musical y darle significado real y duradero. Aquí en Medellín hay mucha población afro que han venido del Chocó y que han nacido aquí en Medellín, aquí en Antioquia. Y poco a poco van olvidando sus raíces. Eso es lo que no queremos. Nosotros queremos que la gente no olvide de dónde viene. Eso es lo que queremos que la gente tenga siempre presente, sus ritmos afro, sus ritmos de la población negra. Un grupo de mujeres afrodescendientes con sus voces hacen vibrar los espacios de la sierra y algunos barrios aledaños. Diana, Geraldine, Claudia, Cindy, Yasmin, Paola, María José, Karen y Shirley en compañía de Gilmar y bajo la dirección de Andrés anuncian sus raíces. Mujeres que, aunque nacieron y se criaron en diferentes puntos de la ciudad de Medellín, con orgullo llevan en su diario vivir toda una historia heredada de sus antepasados provenientes de la esquina del litoral pacífico colombiano, el departamento del Chocó, aquel territorio que encarna a África en Colombia. La mujer afro es importante en Medellín, en el Chocó, donde estén. Siempre, siempre la mujer va a ser importante. La mujer afro es importante. En este espacio, ¿por qué? Porque siempre vemos que las mujeres afro son las que se abanderan y se empoderan de la música. Por eso este grupo ha sido importante para ellas. Porque ellas están aprendiendo más de su cultura. A mí me encanta cantar. A mí todo lo que es música, ritmo, a mí me suena mucho, me gusta. Lo digo como en la sangre. Igual de por sí, pues, mi familia, yo vengo de discendencia afro negra, que le gustan sus tambores. A mí me gusta, me llama mucho la atención eso, mostrar nuestra cultura, nuestra rica cultura. Que la gente sepa, se familiarice con esas cosas y quiera participar de todas esas cosas. Mostrar eso a la gente, que la gente lo conozca. Y me gusta eso, como esa pasión a la música, así a nuestro ritmo. Me encanta eso, entonces por eso yo sigo. A pesar de las dificultades, pero siempre estamos como ahí animadas. La iglesia y las calles son los principales escenarios en los que interpretan plegarias a los santos. Y composiciones propias como La Vela, La Tunda, La Madre Agua, El Jolgorio, Canción a San Pacho. Inspiradas en mitos, dichos y refranes del departamento del Chocó. Aquel lugar mágico al que quieren transportar a la sociedad por medio de su talento vocal. Acompañado por la tambora, la marimba, el redoblante, el cucuno, el wasá, entre otros. Mi hijita, no seas tan necia, traes a... Pues está la vela, a veces es como cuando en el Chocó llueve en todas partes, pero uno tiene pues como que hay el aguacero. Entonces prendamos una vela, la ponemos detrás de la puerta y el aguacero escampa. También hay otra que se llama el mal de ojo. Ese es cuando los niños nacen, y se sabe que hay gente que a veces por ese aprecio que vienen los niños, ay que tan lindo, sin querer a veces le pegan ojo, eso es una enfermedad. Entonces uno le pone una pulserita roja, algo en la mano para que ese ojo como que no entre, no se enferme. La tunda, me imagino pues que mucha gente que usa la tunda, que es una mujer muy bonita, que en el monte y envuelva a los hombres y los en tunda, los embolaca, los hace perder. Y el jolgorio ya también es una, como lo que no, es como un bundecito, como para ambientar, alegrar así el espacio donde estemos. También tenemos homenaje a San Pacho, que es lo que hacemos aquí en Medellín. Llevan a la gente alegría, tradición y vivencias del pueblo con la chirimía. Y eso es la chirimía, es vivencia del pueblo. Todo lo que pasa en el pueblo lo contamos a través de la música. Es que la pedagogización de la oralidad en contexto de ciudad es también un método de afirmación cultural de las comunidades negras en las nuevas generaciones para fortalecer su participación social e incluso política. Por eso, Andrés Ruiz, junto con su equipo artístico, por medio de prácticas educativas y la memoria ancestral, resaltan, promueven y conservan las tradiciones orales afro en el semillero pastoral afro, convirtiendo este espacio en una expresión que desafía simbólicamente la violencia, transforma y lleva paz al territorio con el talento de los más pequeños. El semillero nació con el objetivo de que los niños tuvieran un espacio para que salieran de la rutina y para enseñarles a los afros, y a los que no son afros porque tenemos niños afros y niños no afros, enseñarles nuestra música, enseñarles nuestra cultura, para ir cultivando la cultura afro desde los niños. Enamorados de la esencia ancestral se han convertido en embajadores que con sus voces anuncian su afrochocuanidad, su afrodescendencia. Es algo que no tiene explicación. Es más, me gusta tanto la chirimía, me gusta tanto la música del Pacífico que yo me la gozo, yo me la disfruto siempre. La música del Pacífico es maravillosa, la música del Pacífico es hermosa, y ojalá que Medellín adoptara la música del Pacífico.